... Con el número 3 Machete de la Limonera Calvador en la Rondadora Criadero de Metario Criadero de Limonera Pasa en el Criadero de Isabel En Montenegro Monta Mestre Estinada Machete de la Limonera Crecía Mestre Estino Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el número 5, su nombre, Electra del Gran Dinastía, Guagua, en la jugotona de Dinastía, Creador, Grandinastía, propietario, Lando Montero, en el criadero, J3M, en Punsa, Cundinamarca, Junta, Híctor Montero, Electra del Gran Dinastía. ¡Gracias! 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 Recrito 18.15.45, de Azteca. Ignacio César Correa, propietaria de los pectorios de las Macallas, en Calacar, Monta Gustavo Gómez. Galicia, con el número 8. 10.31.98 de la Alcantara, 109 noches de la Alcantara, el aire descasado de la Luisa, en la recta de la Alcantara. 10.31.98 de la Alcantara, 10.31.98 de la Alcantara, y ese es el punto de diferencia entre una y otra. Primer tres con las cinco, segundo cuatro con las dos. La calificación que debe de la siguiente manera. La calificación que debe de la siguiente manera. Primer tres con las cinco, segundo cuatro con las dos. La calificación de Chicago, en la propietaria. La calificación de Chicago, en la propietaria. La calificación de Chicago, en el triadero J13, en el pulso de la mano. Segundo puesto, en el plano de la mano.